y después chiches en heridas muy altas inguinales donde tenemos el paquete de bájulo nervioso inguinal que es algo que puede matar una persona en unos 50 segundos más o menos los americanos tienen este tipo de sistemas de compresión que es el croc que está en imagen que en realidad también se puede reemplazar por una rodilla de un operador si es una versión un poquito más más fácil de conseguir si hablaba de la acusión torácica o sea después en la charla siguiente les explico un poquitito más de qué corno se trata pero la realidad es que recuerden que la gente tiene dos lados si yo sé que los terapistas no lo saben si piensan que tiene una parte de frente nomás no la gente tiene los dos lados anterior y posterior en las heridas torácicas como vamos a tener el compromiso del espacio pleural que después lo vamos a ver lo que hacemos es ocruimos las heridas sí y después vemos que hacemos con los granajes en el campo táctico podemos usar un triage el que más les guste el star del cram a mí el cram es el oficial para argentina lo detesto pero fue con el cual yo aprendí el triage si el star es mucho más rápido es mucho más apto para un operador si no requiere grandes gestos ni semiológicos ni de conocimiento de fisiología humana con lo cual me parece muy adaptable al campo en el cuidado en el campo táctico vamos a revisar todos los torniquetes colocados en el área caliente lo importante es que el torniquete no se saca el torniquete se saca en el quirófano con lo cual si necesitamos colocar uno nuevos o colocar uno por arriba de ese bien colocados sí todas las fotos que ven son de cursos que hemos dado y un montón de capacitaciones que hemos hecho que la única forma de aprender a usar esto y usarlo bien y tener la memoria muscular es como cuando les enseñan a tirar o sea esto es memoria muscular también en una vez pasado nuestros nuestros momentos difíciles ya hemos anulado la amenaza ya hemos hecho los gestos al respecto del tórax o los sangrados de los camaradas heridos vamos a llegar a distancia de la evacuación que son dos básicamente es el que se va que es la evacuación por cualquier medio no mecanizado sea es la de la acuación que se hace de forma inmediata en el móvil que se te que se tenga como se pueda y rápido sí y sobre todo en el ambiente militar cuando vos ya tenés una respuesta local en el frente de combate en la línea de combate vos tenés una respuesta por el paramédico de unidad el medevac que es una una evacuación medicalizada o sea tenés tipos que pueden trabajar en el momento del traslado desde el lugar de escena al centro de atención de emoción complejidad cuando empezamos con todo este tema del de la medicina táctica ya llevamos algunos años me parecía que lo más importante era difusión por lo cual o sea explicarle a la gente que hay otras cosas si no es lo de siempre lo que te han dicho bueno te pegaron el tiro tenés un problema las herramientas son herramientas de difusión las más importantes que veo acá en disponibilidad en la argentina perdón como estoy trabajando el teléfono son igual es el por ejemplo el c4 quedado la naval y ahí está el suboficial mayor de allí que se acaba de retirar que es un fenómeno de fuerzas especiales de librería marina es un curso de casi una semana es un curso fuerte es un curso difícil tenemos el tc3 que es el que hicimos la mayoría de nosotros que es el americano de ejército y tenemos los cursos por ahí que dan algunas fuerzas como es el pram ch que es uno de los cursos que más se ha hecho en argentina así que en este momento estamos en reformas del departamento de capacitación de esta fuerza con lo cual está un poquito demoró pero tenemos fe que si la pandemia nos permite hacer una difusión adecuada bueno esta es una operación que hicimos con con esto fue el trabajamos nosotros y trabajó dinesa en el tema de los mandatarios esto que me parece fue el italiano una cosa así y después hacer los entrenamientos los entrenamientos no dependen ni de la fuerza física si yo soy un gorila de casi 2 metros y 140 kilos con lo cual estoy un poco viejo pero fuerza todavía tengo la idea es que esto pueda ser aplicado las técnicas en todos los combatientes los que son tipo algo que pesan 40 kilos mojado y los grandotes esto hace que perdamos cursos el comité impartido cursos hemos entrenado gente como para poder responder de muchas diferentes fuerzas ahora les voy a dar algo del comité acá lo que vamos a ver bueno es una operación que hicimos con una evacuación del museo de presidencia el tc3 donde donde yo participé y esta es la disposición o sea los materiales que hemos usado por ejemplo para la presidencia de eeuu hemos manejado para un día ese tipo de materiales necesitaba una logística una preparación muy específica al respecto de lo que es medicina táctica que es la especialidad de mi compañero del cual capela bueno hemos hemos dado capacitación en todos los lugares que nos han querido escuchar gendarmería fue uno de ellos claramente y hemos trabajado en conjunto con gente muy seria los de abajo que están con nosotros de traje son el equipo de medicina táctica de la presidencia de la presidencia americana eh chasadas que he hecho bien antes que les deje hacer preguntas al respecto a este tema quiero decir lo siguiente cuando iniciamos el tema del comité lo que nos hacía mucho ruido en la cabeza era que había mucha gente que no había hecho esto que estaba dando dando charlas con lo cual nos juntamos gente con experiencia operativa en de varias fuerzas no de una sola de varias fuerzas federales y locales que lo que tenemos es la filosofía común de que esto tiene que ser para todo el mundo desde el soldado voluntario hasta las fuerzas especiales de donde se les ocurra a ustedes y esto lo que estamos haciendo es básicamente es evangelizar se les estamos enseñando a la gente vos sabes que si te pegan el tiro podes hacer algo vos para no perder tu vida y como hacer para que tus compañeros pierdan la vida así que bueno que te pegan el tiro podes hacer algo vos para no perder tu vida y como hacer algo vos para no perder tu vida